Soy un viejo soldado, soy fundador de los paracaidistas acá en El Salvador. Mi nombre es Luis Mariano Turcios Chévez. Y le pedí de favor, mire papá, yo quiero ser soldado, quiero que me lleve a presentarme al cuartel. Entonces cuando se descuidó el cabo, no sé qué era el que estaba ahí, me metí en medio. Con un temple militar que fui adquiriendo poco a poco en la vida militar. Yo tenía que prepararme yo, en lo físico y mental para inyectar esa energía a mis soldados. No sé de los paracaidistas por qué me pusieron un apodo, que estaba escondido ese apodo como una turbina. El alto mando de la Fuerza Armada en ese año decide, dispone a hacer tres unidades estratégicas y tres unidades especiales dentro de la Fuerza Armada. Y así fue como sale la idea de tener una unidad aerotransportada. Una unidad de paracaidistas. Los jefes y oficiales del cuartel seleccionaron a los seis clases para ir allá, a Forbentú, que salimos de Ilopango, en Panamérica, me acuerdo yo. De Ilopango, el aeropuerto de Ilopango para Panamérica, para Nueva Orleans. El curso era de 595 hombres. Allí en la escuela de Rangers, pagaba uno a la entrada del comedor. Dos semanas pudimos estar pagando la comida nosotros. Hasta hoy estoy esperando los viáticos de esa época. Y fue como nació acá en El Salvador, escuadrón a el otro costado. ¿Cuál fue el efectivo? Ah, no existía. Cuando ustedes estaban allá no existía el escuadrón. Y aquí no había nadie. Aquí en El Salvador, en El Salvador no había que... No sabía... Bueno, cuando nosotros nos fuimos a estudiar, no sabíamos que era paracaidismo, pues. Y se conforma el primer curso de paracaidistas de 110 hombres. Los instructores éramos nosotros. Desde que puse mis pies allí en Ilopango, 24 años allí ascendí hasta Teniente Coronel. Allí en la Fuerza Aérea. Es un entrenamiento que fuimos a recibir para venir a dar el curso nosotros como instructores. Primero fue compañía de paracaidistas. Después escuadrón aéreo transportado. Y después escuadrón de paracaidistas. Pero yo tenía que empacar el millo, ese es el primer salto. Y le vas a empacar al general comandante de esquí de este fuerte. Iba a saltar con paracaidistas que yo le iba a empacar. Esa fue la prueba del examen. Un 14 de julio de 1969 empezó la guerra. Este presidente organiza una unidad que le llamó La Mancha Brava. Ese era en contra de los salvabeños. Teníamos listo, no recuerdo cuántos eran, pero el caso es que cada uno de ellos ya tenía la misión también, dónde ir a bombardear. Y sabes que había prohibido a los oficiales que estuvieran estudiando afuera, así particularmente. Era prohibido, o sea que querían oficiales topados. Lo llevaba a Tecosol. Allí lo llevaba con aramentos todos. Y yo iba a la cabeza, trotando una orden de alto mando. Le ordenan que los paracaidistas se convirtieran en batallón. La única unidad de reacción inmediata fue el batallón de paracaidistas. Porque tenía todos los medios. Villanán Bustillo me manda a llamar como a las 3 de la mañana. Bueno, prepárense para ir a recuperar la empresa. Planifique. Ahí tiene 14 helicópteros en la pista. Ya están en la pista. Organícelos para el desembarco. Ese muchacho me explicó que la misión que tenía el FMN era tomarse la sala de máquinas, levantar las compuestas de todo ese lago y destruir la máquina. Destruir la sala con explosivos y dejar que todo se fuera. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? La presa 5 de noviembre, que está abajo, se iban a ir, todo eso se iba a llevar. Lobo, lobo, lobo. Adelante. Proceda con la recuperación de la presa de Cerrón Gratis. El puesto de mando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que voy viendo a ir a rastrear la zona. Y yo me pongo y me hice así. ¿Qué pasó? Y voy viendo a cada uno de los oficiales muertos. Estaban todos alrededor, sentados, con un balazo en la frente.